Las fiestas decembrinas son una costumbre a lo largo y ancho del planeta. Han pasado de ser una celebración religiosa a un referente cultural, y el mundo de las caricaturas no está exento de la influencia de las esferas, de los arbolitos con adornos, del pavo en el horno y, por supuesto, de aquel sujeto vestido de rojo que entra por las chimeneas para dejar regalos a los niños que se portan bien, o un pedazo de carbón a los que no obedecen a sus papás, el cual de seguro es tu caso, no te hagas. Muchos de nuestros héroes y personajes animados han encarnado al señor Ricitas de las Barbas Blancas, pero en Atomo Network pensamos que por diversas razones algunos otros personajes merecen ser tomados en cuenta para sustituir al panzón optimista en eso de meterse ilegalmente a lugares donde no fue invitado para dejar regalos que quién sabe cómo los adquirió. Hola, soy Ileana, el fantasma de las navidades presentes, pasadas y futuras de la animación, y te traigo esta lista de personajes animados que podrían ser un buen santa. Comencemos. Stimpy. Uno de los personajes más queridos por los fans de la animación es este gato gordo y torpe que acompaña a Ren en sus alocadas aventuras. Creemos que para poder andar por todo el mundo repartiendo regalos a diestra y siniestra en tan solo una noche, se necesita una paciencia y buen corazón a toda prueba. Y Stimpy, sin duda alguna, llena estos requisitos sin problemas. Piénsenlo, si no fuera así, ¿cómo es que a la fecha sigue siendo amigo del neurótico, tonto, repugnante y mal amigo de Ren? Se necesita la paciencia de Buda y la bondad de un santo para aguantar a este perro chihuahua desquiciado y malhumorado. Y eso sin contar con la ingenuidad del gato panzón, que aún cree en la magia y esas cosas. Stimpy sería un perfecto Santa Claus sin lugar a dudas. El único pero, y es un pero muy grande, es que es tan estúpido que capaz que arruina la festividad llevándola a un holocausto nuclear, guerra entre gangsters o crisis alimentaria. Lo bueno es que siempre podríamos confiar en el hombre tostadas en polvo para arreglar los problemas generados por Stimpy, ¿no creen? Bojack, la vida apesta, jo jo jo. Tal vez esta sería la tarjeta que Bojack te dejaría junto a tus regalos de navidad. Y es que este hombre caballo es tan amargo que podría funcionar como un buen contrapeso en esas fiestas donde tu tía quiere que te pongas el suéter feo que pica y que te compró en una venta de saldos en el súper antes de llegar a tu casa a la cena. O la prima que habla de sus maravillosos viajes turísticos a Burkina Fass o… o bien, el sangrón de tu hermano al que tu mamá adora por ganar por enésima vez la mención del empleado del mes en la empresa donde trabaja. Sí, a veces las navidades en casa con la familia son exageradamente luminosas y bonitas, y es en esos momentos que un buen golpe de realidad amarga, melancólica y sombría hace falta para que los demás pongan los pies en la tierra. Y nadie como el señor Horseman para tumbarle sus ilusiones y risitas falsas con toda esa carga filosófica, hedonista, llena de culpas y una amarga niñez que lleva a cuestas este gran personaje. Por cierto, Bojack, quiérete tantito. Tampoco exageres en tu pesimismo. Dexter, Dr. Duffenschmitz, Rick Sánchez y Dr. Utonio, un número de científicos. Según algunos cálculos, Santa Claus necesitaría viajar a una velocidad de 10 millones de kilómetros por hora para entregar los regalos a todos los niños del mundo en un lapso de 31 horas, si es que tomamos en cuenta las zonas horarias del mundo. Para poder diseñar un vehículo capaz de llegar a esta velocidad, se necesita una mente muy creativa, con un coeficiente intelectual extraordinario y un conocimiento de la ciencia capaz de torcer, usar o hasta romper las leyes de la física con tal de cumplir su cometido. Y hay muchísimos personajes en las caricaturas que son capaces de sustituir a Santa usando tan solo una caja de herramientas e ingenio sin igual. Fácilmente me puedo imaginar a Dexter o al Dr. Duffenschmitz haciendo cálculos subatómicos aprovechando las leyes de la física cuántica para hacer que la masa de los regalos y el vehículo se encoja o adelgace y así poder acceder a los hogares de los niños. O tal vez el Dr. Utonio o Rick Sánchez puedan aprovechar el efecto Doppler para que los niños no escuchen su llegada. Asimismo como la descomposición de la luz para generar un efecto de invisibilidad tan necesario para poder pasar desapercibidos en la misión de dejar regalos a los chamacos. En fin, que estos ingeniosos amigos se las puedan arreglar para sustituir la magia con nuestra más real y querida amiga, la ciencia, Shenlong. Este no sé si sería un santa muy adecuado, pero las navidades serían un caos muy divertido cada año. Imagínate que se armaran expediciones mundiales para buscar las esferas del dragón alrededor del planeta y tan solo uno, uno de los millones de niños en el mundo, pudiera recibir sus regalos si junta las esferas y convoca nuestro Papá Noel versión reptil. ¿Estarías dispuesto a invertir tiempo, dinero y esfuerzo por la nueva Barbie? ¿O viajar a lugares y no hóspitos y arriesgar la vida por ese iPad que tanto te gusta? A mí no me engañas, no. Si no eres capaz de portarte bien durante un año por una bota tootsie y una pelota, ya parece que vas a poder juntar las esferas del dragón. Edward Elric. La Navidad es sinónimo de magia y nadie mejor para manejar la magia que un alquimista. ¿No crees que el más indicado para llevar a cabo la proeza de repartir la magia en el mundo es aquel que ostente el título de alquimista de acero? Ed puede tener lo que se necesita. Este es tarudo, necio, hiperactivo y alegre. Además de esto, sumémosle su talento como alquimista y voilà, un sante instantáneo. Bueno, bueno, hay que agregarle el gorrito y la barba para cumplir con la tradición. Y entonces ahora sí, a recorrer el mundo en tan solo una noche llevando regalos a los niños que se portan bien. Nomás no le hagan alusiones a que es chaparro porque ya saben cómo se pone el neuras y no queremos a un sante irritado espantando a los niños en la madrugada. Señor Vitalis. No tiene poderes. No es mágico. No es científico. Es más, venido a menos que se dedica a pedir dinero en las calles a cambio de verlo ejecutar junto con su compañía de animales y remí su espectáculo artístico. Pero qué diablos. Solo mírenlo. Enorme, barbón y de pelo blanco. ¿A poco no se parece a santa? Además de que bajo su tosca apariencia hay un abuelito cariñoso capaz de dar la vida por Remi. Puede que Vitalis no haya sido un metahumano, un brujo o un ser de poderes ilimitados, pero no me nieguen que sería un santa admirable. Y quién sabe, en una de esas te da chance de ver a Corazón Alegre tocando la pandereta mientras Capi, Servino y Dulce bailan alegres en tu sala. Eso sí, tú vas a tener que limpiar los regalitos que te dejan los canes. No se vayan a enojar tus papás. Cosmo y Wanda. Si se lo propusieran, los padrinos mágicos dejarían sin chamba al famoso gordito sin problema alguno. Es decir, ¿qué cosa puede evitar que con una varita mágica cumplas los deseos de todos los niños del mundo en tan solo una noche? Ok, ok, ok. Sabemos de la estupidez de Cosmo, pero para eso está Wanda, ¿no? Al final, siempre se equilibra la balanza gracias al contrapeso que son el uno del otro. Además, si lo examinamos, a Timmy no le ha ido tan mal con sus guardianes siempre a su cuidado. Esperen, esperen. Que ellos sean el reemplazo de Santa Claus implica al menos una noche al año con millones de niños actuando como Timmy Turner, desatando la torpeza de Cosmo y poniendo en peligro cada uno de ellos por su cuenta el continuum de nuestra realidad tal como la conocemos, ¿verdad? Eh, ¿saben qué? Mejor no. Los hombres de negro. Te la pongo así. Te quedas desvelado toda la noche esperando a ver a Santa. De pronto, sin ninguna dificultad y con todo el cinismo del mundo, entran por una puerta dimensional dos sujetos vestidos de negro, cargando tus regalos. Te piden incluso que los ayudes a cargar porque ahora sí te pasaste con tu lista y están pesaditos los presentes. Tú les das leche y galletas, se quedan platicando contigo y te explican que Santa está de vacaciones y que ellos van a tomar su lugar esa noche. Tú les preguntas si no se supone que debían ser sigilosos y también apurarse a repartir para que les alcance el tiempo. Entonces, ellos se miran entre sí y sueltan una sonora carcajada. Te explican que gracias a tecnología extraterrestre, ellos tienen la capacidad de crear agujeros de gusano, rasgando el espacio-tiempo a placer y pudiendo disfrutar de comer galletas con leche en cada hogar con toda calma sin que eso los retrase. En cuanto al hecho de que no sean detectados por los niños, al otro día lo único que recuerdas es que viste una luz y te dormiste. Lo demás se ha borrado de tu mente. Stanley y Stanford Pines. Un Santa es genial. Ahora, imagínate dos. Si le sumamos que estos son los gemelos Pines, las posibilidades son infinitas. Estos dos inquietos hermanos amantes de lo paranormal tienen los conocimientos, el carácter y la tozudez para repartir sonrisas alrededor del mundo. Eso si no se interponen entre ellos esas viejas rencillas que los separaron durante años. Y es que afrontémoslo, las relaciones entre hermanos no son muy sencillas a veces. Y aunque a los Pines los una la misión de llevar regalos a los niños, lo más probable es que sus personalidades choquen a lo largo de la Navidad, dificultando un poco el poder terminar a tiempo. Yo creo que con ellos aplica ese viejo dicho que reza, a la familia no se les coge. Miraculous Ladybug. Ya tiene su uniforme colorado, así que ya nomás ponganle gorrito y listo. Santa Claus está en la ciudad. Y es que como superheroína, Ladybug tiene experiencia en andar entre las azoteas, así que es ideal para repartir juguetes toda una noche. Su determinación también la puede impulsar a llevar a cabo esta importante misión. Y no hablemos del estricto sentido que acompaña a todo defensor de la justicia para poder determinar qué niño merece regalos y cuál carbón es por no portarse bien. No más no dejen que Marinette se tope con Adrian durante la noche del 24, porque se pone toda mensa y de seguro la va a regar por estar pensando en el galán. Batman. Repartir millones de regalos en tiempo récord. No dejar rastro. Premiar al bueno y castigar al malo. Solo uno entre los seres humanos sin poderes puede llevar a cabo esta misión. Batman. ¿Y por qué él? Bueno, pues ¿por qué es Batman? ¿A poco no? ¿Qué cosa no ha hecho ya este héroe sin necesidad de superfuerza? Rayos cósmicos o hipervelocidad ha derrotado hasta Superman. Además, no nos hagamos. Lo bonito de la Navidad tiene que ver con el dinero. Y Bruce Wayne es insanamente millonario. No le haría mal repartir algo de sus ganancias entre los niños que se portan bien, al mismo tiempo que les da una lección de que las buenas acciones tienen sus recompensas y con eso previene el crimen en las futuras generaciones. El buen Batzi no necesitaría dar la vuelta alrededor del mundo en un fantástico batitrineo. Basta con que contrate a gente alrededor del mundo. Les dé una línea de crédito y que repartan los regalos en sus localidades. O bien, puede organizar una manera de repartir bonos canjeables por juguetes en los almacenes de prestigio a los padres cuyos hijos se han portado bien. Eso sí, a los que sigan el camino del mal, el murciélago los tendrá vigilados para estar allí cuando cometan sus fechorías. No, si el señorito Wayne no da paso sin guarache. Hace su buena acción navideña y espía a los fascinerosos en potencia. Todo al mismo tiempo. Steven Universe. La Navidad simboliza la alegría, la fe y las ganas de disfrutar el estar vivo. Más allá del significado religioso, el 25 de diciembre se ha convertido en un día lleno de alegría sin importar otra cosa que la unión entre familiares y seres queridos. ¿Y qué otro personaje en la actualidad puede representar esto mejor que el gordito Steven? Además de todo, cuenta con las gemas que lo protegen y que lo pueden auxiliar a la hora de repartir los regalos. Steven Universe es una de esas series que buscan fomentar entre las jóvenes audiencias el amor, la fraternidad y la tolerancia para que el día de mañana este sea un mundo mejor. Yo estoy segurísima que Santa Claus dejaría gustoso su manto al pequeño Steven sin dudarlo. Pues total, panzón ya está. Pues este fue nuestro conteo. ¿Piensas que hay algún otro personaje que pueda estar en esta lista? Dínoslo en la sección de comentarios. Yo soy Ileana, deseándote unas felices fiestas, no sin antes recordarte que tenemos videos nuevos cada martes y jueves. No olvides suscribirte y recuerda, Atomo Network es nuestra casa de la animación.